Entonces estas escorias están detrás de la intrusión del otro día ¿Dónde está? Incluso me tomé las molestias de reunir esta multitud No puedo creer que no esté aquí Me pregunto si vendrás y matamos a algunos niños Si hay algo que no entiendo Es porque toda la gente en Boku no Hero habla así No sé ustedes, pero qué pedo con su pinche doblaje Boku no Hero Es salida de emergencia, hay muchas alarmas allá afuera Por eso quieren mantenernos aquí adentro para luchar, ¿verdad? Si consigues salir no te seguirán Disipa esa niebla con tus piernas Es que o sea ustedes también no manchen Échenle poquito más de emoción de perdida a la hora de hablar Y ok, probablemente me vaya a ganar la funa en Twitter Con algunos actores, en grupos de Facebook Pero a mí no me gusta el doblaje de Boku no Hero Y no me lo tomen a mal Yo en realidad tenía mucha fe en este doblaje ¿Por qué? Porque me gusta la serie Yo empecé a verla desde la primera temporada Cuando estaba en transmisión Pero por desgracia siento que incluso partes tan importantes Se pierden por digamos Sentir como que están leyendo nada más el libreto a la hora de hablar Vamos a ver la siguiente parte Que era el clímax de la pelea de Deku contra Overhaul Una escena buenísima Y lo arruinaron perdónenme Con la voz de Overhaul Y con la voz de la niña del cuerno Qué molesto Eso también salió volando Qué asco Eso es No Ya basta Ya no quiero que muera nadie más Eso no es lo que deseo ¿Por qué continúan? A este tipo de escenas son las que me refiero Con que tienen que meterle más emoción No hablar solamente así porque Espérenme Espérenme Sí bueno Ajá Pero Ay pues eso explica todo Ah gracias Ah muy amable No me acaban de informar que al parecer Rodrigo Acevedo hizo todas las voces del doblaje de Boku no Hero Las heridas de batalla son muy profundas No Tengo que ser completamente sincero Ni con nuestras habilidades se puede reparar Hemos navegado bien todo este tiempo Que lo intentamos arreglar Las probabilidades de que lleguen a la siguiente isla son nulas Ay Rodrigo que bueno que te hiciste doblador De vos si no doctor Señor Usted tiene un grave problema ¿Pero qué pasa doctor? Dígame Usted Tiene cáncer Y son Veinte mil pesos del Oncólogo Chan chan Y quiero Ser el mejor héroe Así planeo Salvar a un millón de personas Si tan solo me la hubiera llevado a la fuerza Eri podría Ya entiendo Eso fue lo que pasó Es la primera vez que veo a Mirio tan triste Y el doblaje así sigue y sigue y sigue Y la perra seguía y seguía De la gente Y seguía Pero no todo es malo También hay voces muy buenas en el doblaje de Boku no Hero El detalle aquí es que la verdad se ven opacadas Por este otro tipo de voces sin emoción Que fue de hecho grabadas en Florida Que por desgracia ha hecho que algunos Lo titulen como el fan-dub De Boku no Hero Es cierto Fad dijo algo de eso He podido atrapar a muchos traficantes de esa clase Pero en la primera pelea de Red Riot Le dispararon a Tamaki con una droga Que no había visto antes Una que destruye dones ¿Destruye dones? Voces así son las que queremos Carajo Pero bueno Cada quien tendrá su propia opinión ¿Te gusta el doblaje de Boku no Hero? Déjalo abajo en los comentarios Si quieres centrarte de las últimas noticias Del doblaje de One Piece en latino Te dejo este video acá Muchísimas gracias a los miembros del canal Que con su apoyo nos ayudan a mejorar En todos los equipos para traerte a ti Mejores videos Muchas gracias por verme Mi nombre es Hicarino Y como siempre Adiós Wazowski No ordenaste tu papeleo anoche